aaron jokes molesto con fans de los yankees por el maltrato a algunos jugadores señores gracias por estar con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga a ustedes y a los suyos así es apenas eliminaron a los yankees de new york en los playoff de las grandes ligas y los rumores sobre el futuro de este mismo pues ya la organización están esto las los escándalos o sea mejor dicho los escándalos rumores de que saldría de la organización de los yankees de aaron jokes están a la orden del día entre los que están el interés de otros equipos en su firma tales son el caso de los doyos de los ángeles y los gigantes de san francisco sin embargo hay factores internos que pudiesen decartar la salida de jokes de la organización del bronx como lo es el comportamiento de los fanáticos y la prensa en general así es señores pues según un reporte según se dijo la situación con aaron jokes y los yankees va más allá del dinero y la organización en sí pues sino que también el ambiente que se vive alrededor del equipo ya también ha afectado eso ya que fuente cercana al jugador le confirmaron que el juez no está muy contento con el comportamiento que tuvieron tanto a la prensa y la fanaticada durante la temporada del año 2022 pues en específico nombra el trato que recibieron joy gallo y aaron hicks durante la temporada por sus malas actuaciones como puntos de reflexión y que este tipo de acciones estuvieron causándole malestar durante la temporada además del propio bucheo que recibió el propio aaron jokes durante los playoff pues no está claro si esto será un factor en las consideraciones de jokes para firmar o no con el equipo de los yankees de new york en la agencia libre pero lo que sí es un hecho es que el mal ambiente durante los playoff a muchos jugadores les afectó bastante y lo citan como un factor en la barrida de la serie de campeonato de la liga americana ante los astros de houston y señores les dejo saber que hay una alta posibilidad repito hay una altísima posibilidad según lo que tenemos entendido hay más de un 60 por ciento de posibilidades de que aaron jokes se vaya al equipo de los gigantes de san francisco eso es lo que se entiende que va a pasar recuerden que aaron jokes es de esa ciudad él es de esa zona de la bahía de san francisco y es hay fuentes que nos han indicado que hay muchas posibilidades de que él a partir de 2023 pues esté jugando con los san francisco giants señores así andan las cosas alrededor de aaron jokes y los yankees de new york ustedes las gracias por estar con nosotros reciban de parte nos un fuerte abrazo que dios les bendiga